Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca, pues, de la testosterona cuando ésta tiene bajos niveles. Así le llamamos, testosterona baja. Bueno, sucede principalmente este bajón en los hombres, ¿no? Hay que ver de qué se trata. Es una hormona, es una hormona sexual. Es la hormona sexual más importante que tenemos los hombres. Y de esto dependen las características típicamente masculinas. Por ejemplo, el vello facial, púbico, corporal, también los músculos, entre otras cosas. Ahora, esta hormona también ayuda a mantener el impulso sexual. La producción de espermatozoides. Incluso también la salud de los huesos. Entonces, depende de esta hormona que también nuestros huesos estén fuertes, estén firmes, estén resistentes, que no estén porosos. Entonces, los músculos, bueno, deja de producirse músculo. La persona se va viendo muy disminuida de su musculatura corporal. Y bueno, por lo tanto, tenemos que ver que el nivel de testosterona, pues no del bajón. Que se mantenga a nivel, que se encuentre bien regulada. Podemos utilizar plantas, desde luego. En el varón, a partir de los 50 años, se va a producir un descenso progresivo de la hormona masculina testosterona. Sí, va bajando, poco a poco. A esto le llamamos descenso progresivo. Ahora, cuando este descenso es excesivo, se llama muy rápido, nos va a ocasionar una serie de problemas. Entre otras cosas, descenso del deseo sexual. También de la actividad, por supuesto. Va a haber problemas de erección, cansancio. Si la persona, pues, a pesar de no estar realizando actividades agotadoras, se va a sentir la persona bastante cansada. Cambia su carácter también. Hay que tomar en consideración eso. La persona se vuelve irritable. Y no hay que olvidar lo de los huesos, ¿eh? Puede padecer osteoporosis y, pues, también puede haber otras alteraciones que hay que ir mencionando para reconocer cuando la persona o uno mismo experimente que la testosterona, pues, está a la baja. Bien, esto significa que va a repercutir muy seriamente en nuestra calidad de vida. Ahora, este déficit excesivo de testosterona se va a presentar, según las estadísticas, en el 11% de hombres de 40 a 70 años. O sea, a partir de los 40, pues, ya habrá que estar al pendiente de que esto no suceda de manera tan brusca. Ahora, se puede tratar adecuadamente del volar y hay muchos recursos. Ahora, ¿qué es lo que entendemos? Habrá que ver, ¿no? Por salud sexual del varón. Bueno, con la edad se producen en el varón una serie de cambios en sus hormonas. Y, ojo, hay que tener mucho cuidado porque también hay cambios en la próstata. Vienen complicaciones con la próstata. Bueno, esto afecta nuestra salud y también la calidad de vida. Bien, pues, según nos menciona la Organización Mundial de la Salud, la salud sexual es un estado de bienestar físico, mental y social. Así se refiere a la sexualidad. Bueno, pero hay que analizar cuáles son las manifestaciones. Entonces, lo que llamamos nosotros síntomas y signos, hay que estar al pendiente e identificarlos prontamente para que la atención, pues, sea temprano, sea con oportunidad. Bueno, pues, por ejemplo, puede haber mucha tendencia al cansancio físico, pero también hay que estar atentos porque también vamos a tener cansancio intelectual. Aunque la persona no tenga mucho desgaste en este sentido, digamos que no tenga ese tipo de actividad en donde la persona, pues, se la pasa planeando, diseñando, ideando. Bueno, bueno, gente creativa o gente sencillamente que, pues, su actividad intelectual, pues, es muy marcada. Porque así entenderíamos, ¿no? Tengo un cansancio mental o intelectual. Bueno, pues, es que ahora sí has estado utilizando mucho el cerebro. Pero sucede que no es así y que la persona, de todas maneras, se siente que no puede desarrollar un trabajo intelectual. Se agota rápido, digamos. Tan solo en la lectura, que quiere leer un libro, empieza a leerlo con mucho interés, muy motivado, y de pronto se cansó y se quedó dormido. Y esto es repetitivo, no es nada más una sola vez, sino pueden ser todos sus intentos fallidos en cuanto a tener una actividad mental, ¿no? De aprendizaje, por ejemplo. Ahora, la persona tiene una alteración en el estado de ánimo. Hay cierta tendencia a la depresión, al mal humor que se va presentando continuamente, ¿no? De hecho, en algunas ocasiones tenemos etiquetada a la persona como enojona, malhumorada, irascible, bueno, explosiva. Es una situación hormonal también en los hombres. Esta etiqueta generalmente la colocamos en las mujeres, ¿no? Que tiene problemas hormonales, que es muy hormonal. Eso nos ayuda mucho a veces para evadir situaciones complicadas en el entendimiento con el sexo opuesto, con las mujeres. Pero resulta que nosotros también somos hormonales. Nos afecta, pues, la baja de testosterona y, por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? También nos ponemos de mal humor. Es importante distinguir cuando hay una disminución de la masa muscular. Bueno, de la masa muscular no es lo mismo que de la grasa. Porque la persona que tiene una baja de testosterona, sus músculos se vuelven frácidos. Se empobrecen, ¿no? La musculatura de la persona. Se le nota, ¿no? Enflaquecido, pero hay que tomar en cuenta esto, ¿eh? De los músculos nada más, porque en sí va a tener mucha grasa abdominal. Va a tener obesidad abdominal. Exacto. A veces eso hace que no nos demos cuenta, pero sin embargo, pues, se nota una barriga prominente y se notan los brazos muy enflaquecidos. Hay que estar al pendiente de que cuando suceda esto, tomar un tratamiento para sentirnos bien, no solamente en el aspecto sexual o en la aptitud conceptiva. O sea, de encargar, ¿verdad? Todavía nueva familia. Si no, hay que tomar en consideración de que se fragilizan también los huesos, los tendones, los ligamentos, por falta de hormona testosterona. Pues baja. Entonces tenemos que buscar que nuevamente las glándulas encargadas de generarlas, de producirlas, pues, se reactiven. Sí, de una manera natural, vitalizando. Que a veces lo que pasa, ¿no? No está bien vitalizada la glándula que produce. O sea, tenemos que producir, pero las glándulas son parte importante del proceso. Bien, el cerebro y la glándula pituitaria es una glándula pequeña que se encuentra en la base del cerebro. Bueno, es el cerebro y la glándula pituitaria las que controlan la cantidad de testosterona que producen los testículos. Bueno, ahí se producen los testículos. Ah, bueno, pero tiene que haber una regulación, ¿no? ¿Quién ordena que se produzcan? ¿Quién ordena que se suspendan? Bueno, reciben, desde luego, las órdenes giradas por la glándula pituitaria y por el cerebro. Siempre hay que estar activos. Siempre hay que evitar estados de negativismo. Hay que ser optimistas. Bueno, cuesta trabajo, pero sin embargo, vale la pena la recompensa. Porque la persona dice, bueno, pues, estoy al final de mi vida. ¿Qué tanto puedo hacer? El cerebro está escuchando. Si decimos, por ejemplo, en nuestros comentarios, no, ya no voy a hacer nada. Estoy acabado. El cerebro está escuchando. Si decimos, ya no hay futuro para mí, para lo que me queda de vida, que es nada, cuidado, el cerebro está escuchando. Entonces, va a decretar suspensión de algunas funciones, toda vez que nosotros estamos con estas sentencias que no debemos de decirlas, pensarlas. hay que alejarlas de la mente. Siempre hay que pensar en ser productivos. así engañamos al cerebro. A la edad que sea, 90, 95, hay gente que vive 100 años. Pero si se fijan, su mentalidad es muy optimista. Siempre tienen cosas que hacer, metas, proyectos, obras, las actividades a realizar, no han concluido, su cerebro, escucha, está atento, sino que si no han concluido sus actividades, sus horizontes, sus metas, sus obras, entonces no viene la suspensión de funciones. Es una manera de pensar positiva. Por eso el negativismo siempre nos atrofia al organismo, porque como si decretáramos órdenes de hasta aquí llegamos y acaba conmigo. No, no, no. Siempre hay que tener proyectos. Eso es muy importante porque miren, muchas veces la persona no le da importancia a lo que piensa, a lo que dice para sí mismo, ¿no? Sin embargo, eso regula importantes funciones orgánicas. Siempre hay que ser optimista, pero sí, siempre tener metas, ¿eh? Eso ayuda bastante con la salud. Cuando uno dice, bueno, ya eduqué a mis hijos, ya hice lo que pude, ya lo que me resta es pasar la mejor vida. No, no, no. Aleje sus pensamientos. Porque entonces empieza, para empezar, pues se suspende el deseo sexual, porque como ya usted está al final, pues ya para qué tiene que tener esta actitud de poderse reproducir. Entonces, pues, viene el bajón de testosterona. Y entonces viene también la porosidad de los huesos, con más tendencia a las fracturas. No hay que tener mucho cuidado. También con la alimentación tiene que ser adecuada, correcta, para que las glándulas mantengan su vitalidad, la pituitaria también. El cerebro tiene que estar bien nutridos. Eso depende de nosotros. Así que podemos aplicarnos teniendo buenos hábitos de alimentación, ser correctos en la higiene. Bueno, usted lo sabe mejor que nosotros, pero, sin embargo, la recordatoria a veces cuando uno se distrae, es muy prudente y muy acertado. Puede ser perceptivos y está al escucha. Bueno, entonces estamos viendo que se pierde la densidad de los huesos y hay un aumento de riesgo de osteoporosis y también de fracturas. Hay un incremento de la grasa visceral, ¿verdad? Las visceras, las tripas, se ponen gordas. Entonces vamos a padecer de obesidad abdominal. Bueno, también hay que considerar que la fuerza disminuye. Sí, ya no hacemos lo mismo, no cargamos lo mismo, no aguantamos lo mismo. Si baja la testosterona, pero lo que no queremos que dé el bajón. Vamos a utilizar plantas estupendas. Se llaman hormonogénicas. Gente que le gusta elaborar sus fórmulas. Un paso muy importante es saber la actividad de cada planta, la actividad principal, las demás actividades terapéuticas, porque es para terapias, ¿no? Acciones terapéuticas. O sea, ¿cómo va a actuar una planta cuando estamos haciendo un tratamiento? Es una terapia, una terapéutica, la intención desarrollada, ¿verdad? Ya cuando lo estamos realizando, la terapia. Acciones, pues, ¿cómo va a actuar la planta? ¿Cómo se va a comportar? ¿Qué beneficio nos va a aportar en nuestra formulación? Sí, así es como funcionan las plantas. Entonces, las personas, pues, hoy preguntan, a ver qué actividad terapéutica tiene esa planta. Bueno, cuando mencionamos hormogénica, se entiende que vamos a estimular, vitalizar y nutrir las glándulas para que produzcan las hormonas que deben de producir. No quiere decir que vamos a crear un desorden hormonal. No, no se puede. Con herbolaria no se puede crear un desorden hormonal. Porque, pues, no hay acumulación, no son elementos sintéticos, acumulables en nuestro cuerpo. Se usa la que tengan que utilizar si los demás se desecha y aparte, nuestro cuerpo está bien regulado y organizado para que no produzca de más. Entonces, pues, vamos en esa tendencia, ¿no? A utilizar exactamente las plantas que van a vitalizar las glándulas que van a producir a subir las hormonas que nuestro cuerpo necesita y evitar el bajón. ¿Verdad? Y bueno, pues, hay plantas estupendas que vamos a utilizar y vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando de cómo vigorizarnos, ¿no? cómo recuperar las aptitudes sexuales, conceptivas o esa fortaleza, esa fuerza que, pues, la persona siempre debe de tener disponible para continuar con sus actividades, con su vida. sí, sí, porque necesitamos siempre vigor, ¿no? Energía para andar, pues, activos, prendidos, no sentir cansancio, agotamiento en exceso, porque la persona, pues, así, en su trabajo, no sé, en su aprendizaje, en lo que tiene que realizar, pues, parece que va a cuesta arriba toda la vida, ¿no? Siempre haciendo un esfuerzo más allá de lo ordinario para seguir avanzando porque siente que no, no puede más, ¿no? Es lo que pasa. Y bueno, pues, se refleja, tiene en ocasiones ese tipo de falla hormonal, pues, a la alimentación, no a todos nos llega esta situación a la misma edad, tiene que ver al aspecto nutritivo también, la carga genética, los cuidados que se dio a la persona, lo trabajado que esté, decimos, hay que utilizar un buen recurso, una planta que sea tonificante, la planta tonificante es algo muy importante para resarcir una salud perdida, tonificar, vigorizar todos los órganos, incluidas las glándulas que producen hormonas, porque se avejentan también, a veces también se desnutren, dejan de producir hormonas o las que están produciendo, decimos, no son de buena calidad, ¿sí? porque también tiene que ver cuando las glándulas están a plenitud, buenas hormonas que van generando, produciendo, tienen muy buena calidad, decimos, pero ya una glándula atrofiada, avejentada, oxidada, bueno, pues no es lo mismo, ya va a trabajar con dificultad y aparte, pues si tiene alguna tumoración, si la persona tiene alguna intoxicación, no se ha depurado, no se ha limpiado, de cualquier substancia tóxica, adversa, venenosa, que esté en su organismo, pues hay más dificultad, bueno, vamos a utilizar una planta que es estupenda, se llama Foti, así, sencillo, una planta que es anti envejecimiento, decimos, cuando queremos dar, a entender que es una planta que permite, facilita, promueve, una recuperación orgánica total, decimos, una planta anti envejecimiento, porque la gente que utiliza esta planta, pues se ve longeva, se ve bien, no se ve avejentada, acabada, no, se ve estupenda, pues esas plantas de pronto, pues se vuelven de fama mundial, no, porque todo el mundo las quiere, lo bueno es que esta planta está disponible en México, Foti, tiene cualidades extraordinarias, yo creo que merced a eso, es que esta planta permite que la persona se longeva, por ejemplo, reduce el colesterol, la grasa, ya ven que la persona que tiene déficit de testosterona, pues empieza a acumular grasa en el abdomen, pero también, no quiere decir que nada más hay, en sangre también, mucho colesterol, triglicéridos también, ahora, muchas personas tienen pérdida de la función mental, relacionada, pues con la edad, no, decimos, ya tiene demencia hace mil, cuando empieza a decir disparates, no, cuando su juicio está en duda, cuando la persona, pues, pierde control, no, nos preocupa, bueno, esta planta la utilizan para eso, para evitar, perder, el equilibrio mental, no tener ese tipo de demencia senil, o sea, de viejos, no, por eso hay que utilizarla, porque es un tónico también cerebral, increíble, incluso, miren, mejora el sueño, esto también, extiende el lapso de nuestra vida, dormir bien, recuperarnos, regenerar bien en el organismo, mientras estamos, pues, en esta situación de remodelación orgánica, de reparación orgánica, de generar, pues, células nuevas, pues, se hace generalmente cuando uno está descansando, está organizado nuestro organismo para que nos dé esa función, ese atributo, cuando es requerido, en este caso, a cierta edad, empezamos a tener el beneficio de un sueño con las actividades propias orgánicas que son para reparar lo que orgánicamente, pues, necesita exactamente recuperarse, bueno, esta planta nos da muchos beneficios, vamos a platicar más de eso, está con nosotros Jazmín Rodríguez y los comentarios son muy interesantes acerca de esta planta, pues, vamos a ver sus experiencias, adelante y bienvenida, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo, y bueno, efectivamente, el Foti es la planta de la longevidad, como bien lo mencionabas, es una planta de origen chino, de la cual, pues, utilizamos la raíz y esta raíz, pues, tiene una forma un poco peculiar, muchas veces toma la forma que pareciera una persona, un poco amorfa, pero sí llega a dar la forma como de un cuerpo humano y es así que desde hace unos años, pues, ya en todo el mundo se utiliza para atender la infertilidad, la disfunción eréctil, mejora el rendimiento de las parejas sexualmente, proporciona vitalidad, sobre todo para las personas mayores que desean recuperar su vida sexual, pues, pueden ocupar esta raíz de Foti. Las leyendas populares de la medicina han relacionado al Foti con un famoso herbolario chino que se llamaba Chong Jung, y bueno, se cuenta de este herbolario que llegó a vivir hasta 256 años, pero bueno, además de su longevidad, también destacaba mucho la habilidad sexual que tenía, ya que él tenía 24 esposas, imagínense. Entonces, todo esto de su longevidad y su habilidad sexual se le atribuía justamente a la raíz de Foti. Y bueno, otra leyenda china también cuenta que un hombre llegó a recuperar el color negro de su cabello que ya estaba totalmente encanecido, que estaba totalmente blanco, y esto fue gracias a la raíz de Foti, y bueno, hoy en día existen ya varios shampoos incluso que tienen la raíz de Foti, se utiliza justamente para devolver el color negro de una cabellera ya con canas. Pero bueno, dejando a un lado las historias y leyendas chinas que no están para nada equivocadas, pues también centrándonos en la ciencia actual, las investigaciones del Foti contienen, dicen que contiene un compuesto que ayuda a rejuvenecer los nervios y las células cerebrales, es decir, que podemos tratar problemas relacionados con la salud mental, con un sistema nervioso ya alterado, ya dañado, como pueden ser trastornos de ansiedad, depresión, psicosis, una pérdida progresiva de la memoria o inclusive ya cuando existe el Parkinson o Alzheimer o una neuropatía diabética que ya están afectados nuestros nervios, ya que va a ayudar a rejuvenecer los nervios y además las células cerebrales. También va a rejuvenecer las células endocrinas, como pueden ser la tiroides o el páncreas que es el encargado justamente de fabricar la insulina para las personas diabéticas, el FOTI es excelente para las personas que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, también va a rejuvenecer todo lo que son las células endocrinas y además también las glándulas suprarrenal, es decir, se va a ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo naturalmente. Bueno, va a rejuvenecer todo el cuerpo, lo va a dejar como nuevo y además también tiene un fitocompuesto que actúa como un anticuerpo, por lo que se forma una defensa en nuestro cuerpo que nos va a ayudar a protegernos contra microorganismos, contra bacterias, contra virus, bueno, en general ayuda a mejorar todo el sistema inmune y justamente este fitocompuesto que contiene el FOTI nos va a ayudar a reducir los niveles de grasa en la sangre, va a ayudar a prevenir o a tratar si es que ya existe una enfermedad en el corazón porque lo que hace es mediante el bloqueo de estas, bueno, elimina el bloqueo de estas placas que se llegan a formar en los vasos sanguíneos estas células de grasa que pueden limitar el tamaño de los vasos sanguíneos bueno, pues ayuda a que se eliminen y así nuestros vasos sanguíneos tengan la flexibilidad otra vez de estas paredes para que las personas que tienen aterosclerosis o colesterol alto o triglicéridos puedan eliminarlo correctamente y bueno, por si todas estas propiedades fueran pocas pues el FOTI también se ha utilizado porque tiene un gran poder antioxidante y tiene una fuente de minerales como hierro zinc manganeso bueno, es excelente Rodrigo ya que nos va a proporcionar energía va a desintoxicar nuestro cuerpo y sobre todo va a darnos vitalidad sexual vamos a continuar entonces después de un pues vamos a que regresamos bien continuamos estamos viendo cómo atender un organismo que está disminuido a consecuencia de una baja hormonal la baja hormonal de la testosterona bueno vamos a los nuevos telefónicos para dar fórmulas no se lo olvide proporcionar un correo electrónico para que le envíen su fórmula adecuadamente cuando así usted la requiera cuando quiera una fórmula pues para enviársela para facilitar la operación la maniobra pues si nos proporciona un correo electrónico todo va a ser más sencillo bien nosotros cuando elaboramos nuestra fórmula la colocamos posteriormente en nuestra página para que usted disponga de ella para que usted pueda utilizarla cuando guste únicamente tiene que ingresar a la página y buscar de acuerdo a su padecimiento de acuerdo a sus signos síntomas pues qué fórmula necesita no se escribe qué es lo que tiene principalmente y aparece ahí la fórmula bueno nuestra página para que la visite la dirección es www.lavosdelangeldetusalud.com .mx www.lavosdelangeldetusalud.com .mx no se olvide podemos comunicarnos por twitter arroba la voz guión bajo del ángel o podemos comunicarnos también si así nos gusta por facebook el ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en charco estados de méxico tienda autorizada en la avenida coctemo 36 poniente zona centro entre calle riva palacio y calle palma frente al banco hsbc en charco de 10 covarrubias estado de méxico el teléfono cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos cincuenta y cinco cincuenta y nueve ochenta y dos setenta y tres setenta y dos tienda autorizada en tescoco estado de méxico tienda autorizada en nicolás bravo 214 colonia centro entre calle fray servando no fray pedro delgante corregimos nuevamente nicolás bravo 214 colonia centro entre fray pedro de gante y leandro bache a una cuadra de la catedral allí en tescoco estado de méxico en la terminal de combis ahí está primer piso no se lo olviden teléfono cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis cincuenta y nueve cincuenta y seis ochenta y ocho sesenta y siete setenta y seis tienda autorizada en etzahualcóyla estado de méxico ubicada en la avenida adolfo lópez mateos número trescientos setenta y nueve primer piso local tres colonia evolución el establecimiento se encuentra ubicado a cuadra y media de la glorieta del coyote con dirección del mexibús junto a la lavandería acuamática el teléfono cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco cincuenta y cinco diecisiete diez cincuenta y cuatro setenta y cinco la atención es de lunes a sábado de nueve a siete tienda autorizada en la villa ciudad de méxico la ubicación calle Garrido número doscientos tres entre calzada de guadalupe calle juan diejo a una cuadra de la basílica una cuadra de la estación del metrobús estación Garrido y a una cuadra de la estación del metro estación Villa Basílica teléfono cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno cincuenta y cinco quince cuarenta y nueve cero cero sesenta y uno centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de méxico la dirección Xochimilco es avenida morelos número ciento veintiocho local F barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero estación Xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal teléfono anotamos cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y uno noventa y cinco sesenta y ocho bueno esta planta nos da muchos beneficios vamos a platicar más de eso está con nosotros Jasmín Rodríguez y los comentarios son interesantes acerca de esta planta adelante y bienvenida te escuchamos bueno y seguimos platicando de esta planta Foti excelente para rejuvenecer todas las células del organismo en general para rejuvenecer las células del cerebro de los nervios de las glándulas desintoxicar nuestro organismo como bien lo habíamos mencionado pero no tocamos el tema tanto de cómo funciona para el cabello es excelente si usted tiene un cabello ya debilitado lo siente débil sobre todo que se le cae mucho que en la mañana se despierta y ya ve en la almohada todo el cabello ahí en su almohada pues bueno puede ocupar ya sea en su shampoo poner un poco de Foti ya que pues aquí en México lo vamos a encontrar normalmente en polvo es muy difícil que lo encontremos en la raíz porque bueno para transportarlo porque viene de China normalmente lo hacen pulverizado entonces usted lo va a encontrar en polvo aquí lo puede agregar un poco en su shampoo o bien ya puede comprar ya uno que tenga toda la fórmula completa de Foti y va a ayudarle a que no se le caiga el cabello a que se vuelva más fuerte más hidratado y sobre todo que recupere el color porque bueno es algo que se va perdiendo con el paso del tiempo se va volviendo un poco blanco va perdiendo el color poco a poco pues bueno con el Foti usted va a poder tener un cabello del color que lo tenía un cabello oscuro una melena realmente envidiable y además pues también si usted es muy propenso a tener enfermedades pues también puede ocupar el Foti para fortalecer su sistema inmunológico si usted es una persona que se levanta en la mañana y siente el frío y comienza y comienza con los y comienza a sentirse congestionado pues el Foti va a ser excelente continuamos Rodrigo si efectivamente ¿verdad? el Foti es estupendo para fortalecer las defensas es para el sistema inmune mucha gente lo está utilizando hoy en día para eso para fortalecer el sistema inmune para evitar pues que los gérmenes ¿verdad? virus, bacterias hongos, levaduras pues minimicen nuestro organismo ¿verdad? los infecten bueno entonces pues ya dimos las direcciones ahora lo que tenemos que hacer pues es dar la fórmula ¿no? la fórmula que vamos a utilizar para pues tener muy buenos resultados cuando la testosterona pues se encuentra muy disminuida muy baja ¿no? poquita o ya no hay bueno no importa entonces ¿qué vamos a experimentar cuando tenemos testosterona baja? pues un descenso del deseo ¿no? del adivido de la actividad sexual también problemas de erección tendencia al cansancio físico o intelectual también alteración del estado de ánimo con tendencia ¿qué? a la depresión al mal humor a ser irritables va a disminuir nuestra masa muscular va a disminuir nuestra fuerza vamos a tener pérdida de la densidad de los huesos eso aumenta el riesgo de osteoporosis o de fracturas y vamos a tener obesidad abdominal cuando hay testosterona baja para ese caso vamos a utilizar plantas hormogénicas ¿verdad? para que regulen bien la producción hormonal para que no estén tan a la baja bien la fórmula es la siguiente utilizamos fenogreco ginseng del sur stevia caprifolio castañal bravo zarza parrilla blanca otra vez fenogreco ginseng del sur stevia caprifolio castañal bravo zarza parrilla blanca mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma después de cada alimento sin problema no tiene efectos secundarios cápsulas para apoyar el tratamiento son maca peruana con vitamina E primula gaba con beta caroteno foti nuevamente maca peruana con vitamina E primula gaba con beta caroteno foti bien estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien ahora si queremos apoyar el tratamiento con ampolletas ingeribles sugiero que sea la de tribulos con tonkat ali tribulos y tonkat ali si les doy la clave para que no batallen 1709 y se toma una diaria en las mañanas para fortalecer nuestro organismo para vitalizar el beneficio es total no solamente en el aspecto hormonal sino los órganos se van a ver muy vitalizados las glándulas se va a sentir o no de veras más fuerte bueno se recupera la fuerza y sobre todo más ágil más rejuvenecido bien pues vamos a la corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesorio a las personas que nos llaman vía telefónica vamos a iniciar comenzamos buenos días con quien hablo soy Javier Lidesma bueno tus órdenes y que te ayudo este mire yo tengo un nódulo en la en la tiroides si y yo lo escuché a usted hace un tiempo si hablar de la tiroides y me inquieta porque nosotros siempre escuchamos aquí el su programa en la familia si gracias con gusto hay un nódulo hay un nódulo en el lado derecho tengo dos años y medio me han hecho análisis y ha salido benigno pero no quiero llegar a la operación entonces yo por eso recurro a usted bueno vamos a buscar entonces las plantas apropiadas que otros síntomas tienes o tienes algún síntoma el nódulo el nódulo y tengo también más o menos en ese tiempo empezó a subir la azúcar a 120 121 es en donde he llegado es diabético me dijeron bueno no propiamente pero pues hay que estar al pendiente sí gracias entonces hay aumento de azúcar sí bueno entonces ¿qué edad tienes? tengo 53 años 53 ¿cuál es el peso? tengo 73 kilos 73 ¿tu estatura? 1,78 1,78 bueno entonces vamos a hacer la fórmula que vamos a requerir para combatir pues el nódulo entonces comenzamos con herbas suecas entonces la anotación en este sentido herbas suecas y vamos a elegir las demás bueno utilizamos también rosa de castilla nogal de macadamia sí nogal de macadamia correcto boldina azafrán también suelda con suelda entonces fue lo siguiente herbas suecas rosa de castilla nogal de macadamia boldina azafrán con suelda mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso bueno ahora vamos a utilizar recursos de los suplementos entonces iniciamos utilizamos brami utilizamos omega 3 también calcio de coral acaí por lo siguiente entonces brami omega 3 calcio de coral acaí de estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con la señora brígida juárez bueno a tus órdenes dime en que te ayudo mire mi problema de salud ya son bastante serios tengo 80 años 80 años ahorita más fuerte es mi estómago con mucho aire y no puedo retener muy bien los líquidos ayer quise tomar agua me provocó vómito si pero tengo dieta muy estricta y aparte pues tengo por una de pulmón que es lo que tienes en los pulmones mi corazón a ver brígida si dígame que es lo que tienes en los pulmones epoc ah epoc si si epoc en los pulmones si el riñón derecho me duele un poco soy alérgica hipertensa si que más y este y tengo también glaucoma se me cae muchísimo el cabello pero este mi problema es mi estómago porque me da dolor toda la parte de los intestinos también si no soporto la sal no soporto lo dulce que más este varices también tengo varices también si me salieron unos hongos en mis pies también que más si cuánto pesas la glaucoma bueno pues esa la estoy tratando con gotas bueno pero cuánto pesas preocupa bastante es que no puedo comer casi nada todo me da asco si vamos a buscar la solución si claro no te preocupes se resuelve este cuánto pesas 57 kilos bueno con esto ya tenemos para hacer un tratamiento anotamos que vamos a ocupar necesitamos lo siguiente si te atrasas no hay problema después te repiten entonces utilizamos lo siguiente utilizamos hierba del perro guásima temazagua utilizamos también mirto rojo durazno rojo también lo anotamos manzanilla polen entonces fue lo siguiente hierba del perro guásima temazagua mirto rojo durazno rojo la hoja manzanilla polen mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo pues antes de cada alimento si antes bueno vamos a cambiarlo después de cada alimento después de cada alimento por la edad siempre en estos casos cuando se tiene cierta edad hay que cambiar un poquito el orden entonces en este caso sería después de cada alimento bueno ahora sí suplementos beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre borraja y prímula también omega 3 y bacalao por lo siguiente beta caroteno con vitamina A cerezo silvestre borraja con prímula omega 3 y bacalao esas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días tengo colitis y gastritis crónica a ver espérame tantito María del Pilar entonces ¿tienes infección en urinarias o respiratorias? en las vías urinarias urinarias ahora sí ahora que me sacaron mi estudio me dijeron que tenía un poquito inflamado los riñones hay inflamación de riñones luego y luego tengo colitis y gastritis crónica colitis y gastritis diarrea tengo un seguido diarrea se me quitan y me vuelven otra vez hay diarrea sí soy hipertensa hipertensa sí ajá tengo anemia sí a la circulación sí duermo pero despierto como si no hubiera yo dormido mareadas así como y como con sueño como si no hubiera dormido si no descansas sí no descansas tengo astenia me empiezan a tomar astenia no sé si es de los huesos no sé pero me dicen bueno astenia es este ese tipo de cansancio agotamiento que tú tienes ajá sí porque me duelen ya me empiezan a doler las articulaciones no me dolían ahora ya amanezco como si me hubieran lastimado yo los huesos de los de los hombros y de las rodillas los dedos chiquitos de los pies cuando camino hay dolor ajá me hacen como una bombita sí te entiendo y tengo rinitis alérgica rinitis alérgica sí y muchos nervios tengo mucho miedo me da nervios y en la noche me da miedo o sea aunque me duerma y ronque tengo nervios muchos nervios y de eso se me hace que se me sube mi presión podría ser ese tipo de afección tiene que ver con sistema nervioso con las emociones tengo 73 años sí voy a cumplir 74 sí tengo 1,42 como que la masa muscular y me estoy achicando sí comprendo tengo 1,43 de estatura y peso 42 kilos 42 kilos ¿has bajado de peso últimamente o así te has mantenido? no he bajado ¿cuánto bajaste? he bajado como 4 kilos ¿en qué tiempo? en un año bueno tiene que ver con la alimentación que no llega la diarrea yo me imagino la diarrea sí bueno pues les digo la colitis es un dolor en la mano hacia la izquierda espantoso unos retorcifones y las vías serinales que no estarán con sí también vamos a atenderlo para que ya no tengas ese problema más que nada pues hay que nutrirte ¿no? se utiliza plantas muy nutritivas muy fortalecedoras así que corten la diarrea de inmediato entonces anotamos mira utilizamos lo siguiente utilizamos palo guaco jurema timbre santa maría así se llama la planta trompetilla roja tajibo bien menciono otra vez palo guaco jurema timbre santa maría trompetilla tajibo mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor hay que tomarlo pues después de cada alimento también ¿verdad? para recuperarnos pronto cápsulas levadura de cerveza lo vamos a utilizar también espirulina lisina también necesitamos otra más linaza bueno pues lo siguiente levadura de cerveza espirulina lisina linaza bueno de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía gracias a jazmín jazmín muchas gracias un gusto rodrigo bien me despido bien me despido con una frase de Groucho Marx dijo así aprenda de los errores de los demás no vivirás bastante para acometerlos todos hasta luego y que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti gracias a ti